El paraguayo que dejó todo para triunfar en tierras argentinas El ex-resi y canterano cerroporteño está viviendo un momento increíble en el fútbol argentino En la semifinal de la Copa de la Liga Argentina nuevamente anotó y cosecha 8 goles y 3 asistencias El calamar peleará por un título por primera vez luego de 106 años La última vez que disputó un título en el fútbol argentino fue en 1916 Esto gracias al gran momento que está viviendo Ronaldo Martínez en el vecino país El platense de Palermo con los paraguayos Ronaldo Martínez y Miguel Jaquet Disputarán la final de la...